Desde antes, la virtualidad ha sido una herramienta. Enfrentamos los cambios, nos adaptamos y seguimos adelante. Hoy más que nunca, conocer cómo funciona el Estado ayudará a generar nuevas oportunidades. Uniandes Caribe trae la especialización en Derecho Público para la Gestión Administrativa, dirigida a administradores, economistas, contadores, financieros, politólogos, gerentes, comunicadores, abogados y en general cualquier disciplina relacionada con el Estado. Los estudiantes contarán con espacios bioseguros, tecnología de transmisión para una mejor experiencia de la alternancia y un cuerpo docente con los estándares internacionales de calidad que caracterizan a la Universidad de los Andes. Cupos Limitados. Uniandes Caribe. Seguimos adelante.